Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos otro de los tipos celulares del tejido conjuntivo. En esta ocasión vamos a ver los fibroblastos y los fibrocitos. Para estas células vamos a tener dos variaciones. Vamos a utilizar el prefijo fibro, que se refiere a hilo o filamento. Viene del latín filum y se hace referencia a las fibras. Porque los fibrocitos y los fibroblastos van a formar las fibras del tejido conjuntivo. Y vamos a dividirlos con los sufijos cito y blasto. Como ya habíamos comentado en el vídeo anterior, el sufijo cito hace referencia no nada más a célula, sino a que es una célula madura o adulta, o en este caso inactiva y en reposo. Y en el caso de los fibroblastos, el sufijo blasto quiere decir que es una célula joven o una célula activa. Principalmente en este caso, para los fibroblastos, sería referencia de una célula activa. Estas dos células, los fibroblastos y los fibrocitos, van a ser las células más comunes y abundantes que vamos a encontrar en el tejido conjuntivo. Se van a ser responsables de la síntesis de la matriz extracelular amorfa, los geles, y de la matriz extracelular conforma las fibras de colágeno, reticulina y elastina. Aunque la mayoría de las referencias hacen particular énfasis con la producción de las fibras. Y las que más vamos a ver en tinciones histológicas de rutina, van a ser las fibras de colágeno. Son células que se consideran residentes del tejido conjuntivo, puesto que no se van a mover fuera de él. Y como te decía, son las más comunes de encontrar en un corte histológico. Por lo tanto, en esta presentación no vamos a ver demasiadas imágenes de ellas, porque las vamos a estar describiendo conforme avanza el curso. La apariencia de los fibroblastos va a depender de cuál es su estado funcional. O sea, a veces van a aparecer como si fueran fibroblastos, y a veces van a aparecer como si fueran fibrocitos, o en la forma fisiológica del fibrocito. Estas células también tenemos que tener muy en cuenta que no siempre las vamos a encontrar con citoplasma. De hecho, se considera que normalmente el citoplasma de los fibrocitos y de los fibroblastos va a ser prácticamente imperceptible. Lo que nos va a dejar a que solamente vamos a poder utilizar la apariencia nuclear para identificarlos. No es complicado, pero sí tenemos que tener muy claro a que no vamos a ver la forma de su citoplasma, y por lo tanto, las descripciones morfológicas que enfatizan estas características citoplásmicas en los textos de histología no te van a ser muy útiles. Entonces, vamos con los núcleos. En el caso de los fibroblastos, las células se consideran activas en síntesis de matriz extracelular, y van a ser células a veces referidas como jóvenes, aunque no necesariamente, porque puede haber fibroblastos de mayor tiempo de vida que un fibrocito. O sea, principalmente tiene que ver con el grado de actividad celular. Los fibroblastos, además, son células mitóticamente activas y producen una mayor cantidad de este mismo tipo de células. Las células se consideran células más grandes en morfología, suelen tener forma de uso, pero te digo que esta morfología de la célula normalmente no es perceptible. También podrían ser esteladas, pero con lo que vamos a ir es con los núcleos. Los núcleos de los fibroblastos van a ser núcleos centrales a la célula, aunque no la podamos ver, y grandes. Son núcleos grandes, ovalados, pueden tener núcleolos, y la coloración del núcleo va a ser con una cromatina muy fina. A esto se le llama núcleo eocromático. Eocromático quiere decir que la coloración del núcleo va a ser muy clara. En esta fotomicrografía, vemos fibras de colágeno, color rosa, está teñido con hematoxilinadoesina. Vemos estos espacios claros e intermedios, que son la matriz extracelular amorfa, son los geles, fibras de colágeno y geles. Ahora, vemos núcleos por aquí distribuidos. Si te fijas, alrededor de los núcleos no hay un citoplasma que se asocie directamente a él. De hecho, parece que hubiera fragmentos del núcleo expuestos directamente a la matriz extracelular amorfa. No se ve el borde del citoplasma. Y tenemos núcleos más claros, como este, como este a la izquierda, o este acá en el extremo, este, este de aquí. Este que parece en forma fusiforme, o este que parece más circular, ovalado. Núcleos claros, no se ven muy oscuros de adentro. No se les ve citoplasma, se encuentran entre un tejido formado por geles y por fibras de colágeno. Y a este, a este y a este central, los vamos a identificar como fibroblastos. Núcleos más claros. Así como estos dos que están por acá, por el lado derecho. Un capilar sanguíneo, probablemente un núcleo de una célula plasmática. Si estamos seguros que estos núcleos claros, este núcleo claro o este, no pertenecen a algún otro tipo de las morfologías comunes en las células del tejido conjuntivo, las podemos identificar con confianza como fibroblastos. Como núcleos de fibroblastos. En contraste, los fibrocitos son células que se consideran de baja actividad metabólica, o sea, están más en reposo, y suelen ser células más pequeñas, puesto que no tienen tanta producción de proteínas y el núcleo no está en actividad de síntesis de ADN. Los núcleos de los fibrocitos suelen ser más pequeños. Nota, suelen ser más pequeños. No es que todos deban ser más pequeños que los de los fibroblastos, que es nuestra referencia. Suelen ser núcleos más alargados que anchos, y la coloración del núcleo es más intensa. Esto se da porque el ADN, al no estar sintetizando, va a condensar su cromatina, el núcleo se va a ver más denso, y la coloración va a ser más fuerte. Y a este tipo de coloración del núcleo se le llama núcleo heterocromático. Eocromático, habíamos dicho que era un núcleo claro, y heterocromático quiere decir que el núcleo se va a ver más denso, más intenso. En la misma imagen que estábamos viendo con los fibroblastos, esta célula, o más bien este núcleo, lo más adecuado sería este núcleo, este núcleo más oscuro, o este núcleo que está por acá, más denso, más oscuro, un poco más pequeño, no se ve tan claro el interior como el de los fibroblastos, este, 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 y este, son ejemplos muy claros de núcleos de fibrocitos. También no estamos viendo directamente su citoplasma, por lo tanto no podemos decir la forma celular, son núcleos de células que están en un tejido con abundantes fibras de colágeno, con algo de geles, y acompañados también de fibroblastos. Si no son algún otro tipo de las células típicas del tejido conjuntivo, a estos núcleos los podemos identificar como núcleos de fibrocitos. Aquí tenemos otro corte con hematoxilina y osina, corte de un tentón, vemos las fibras de colágeno muy densas, gruesas, con una coloración más intensa, unos pocos espacios de geles, que serían estos espacios más claros, núcleos claros, serían núcleos de fibroblastos, y núcleos más alargados, poco anchos, como aplastaditos, estos serían núcleos de fibrocitos. Un fibrocito, y otros fibrocitos que están por acá, núcleos de fibrocitos, y estos más grandes y más claros, o este que está aquí arriba, serían núcleos de fibroblastos. Los fibrocitos suelen ser más alargados, un poco aplastaditos, ovalados, fusiformes, más densos, muy denso, un fibrocito, otro fibrocito, otro fibrocito, y los fibroblastos van a tener los núcleos más ovalados, más anchos y más claros, este sería un núcleo de un fibroblasto, fibroblasto, otro núcleo de un fibroblasto, este sería otro núcleo de un fibroblasto, este que está aquí, sería un núcleo de un fibrocito, aquí tenemos un núcleo de un fibrocito, fibras de colágeno, un poco de espacio de geles, esta es una vena, ahorita no le prestes mucha atención, un epitelio plano estratificado, una arteria, tampoco le prestes mucha atención, aquí lo que estamos tratando de identificar, son las células que se encuentran entre las fibras de colágeno, y van a ser fibrocitos más oscuros, y fibroblastos más claros, solamente de su núcleo, y en este caso vamos a tener fibras de colágeno, de este lado más superficial, se van a ver más densas, de este lado se van a ver más claras, más distendidas, no tan pegadas las fibras de colágeno, vamos a ver este espacio blanco, que se encuentra por aquí, que serían los geles, aquí hay una menor cantidad de geles, y entre estas fibras de colágeno, y los geles, vamos a ver núcleos muy oscuros, que serían núcleos de fibrocitos, otro fibrocito por acá, otro fibrocito por acá, otro fibrocito por debajo, este también sería otro fibrocito, y del lado izquierdo vamos a ver, núcleos más anchos, más abiertos y más claros, que serían núcleos de fibroblastos, estos serían núcleos de fibroblastos, y este por ejemplo, sería un núcleo de un fibrocito, otro fibrocito, otro fibrocito, este de por acá, muy pegado al borde de la imagen, y por ejemplo, este sería otro núcleo de un fibroblasto, más claro, entre fibras de colágeno, un fibroblasto, y más oscuro, un núcleo de un fibrocito, así como este, eso fue todo para este vídeo, si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios, para recibir más contenidos de Histología Animal, suscríbanse a este canal, y a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo, si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo, a través de nuestra página en Patreon, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y prepárense para lo que les muestra el microscopio, nos vemos luego,